¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, aquí va bien. Pero tengo que deshacerse. ¿Es eso todo de ellos? ¿MATARON A LA NIÑA? ¡NO MAMES! ¡SUSCRÍBETE! Soy un precioso de Rathma. Vení aquí buscando una preciosa. Y he encontrado solo carnage... ...y perdido. No hay voz. No hay voz. No hay voz para Calle. Ok. No hay voz. No tiene voz. No hay voz. El lleno de la defensa. ¡Suscríbete al reto! ¡Suscríbete al reto! ¡No hay voz para ser contigo! ¡No hay voz para ser contigo! No hay voz para ser contigo! ¡ Los rogues fueron desnumbrados, pero han jugado bien. Voy a terminar su lucha. Los rogues fueron desnumbrados. 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 No, 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 I won't fail her, I can't! Listo, guarida completa. ¿Esa era Lachry? ¿No era Lachry? Ok. Sí, ya se fue. Ya, completado. Cuídate. ¿No hay que regresar con Kasha? Ah, no. No había que regresar. Ya se fue. Está bien. Vámonos también. Sí, vámonos ya. A ver... Habla con Isolde. O sea, en vez de que me acompañe, está bien, está bien. Me voy solo. Lo que me he dado cuenta es que estoy subiendo de nivel, pero... no veo... No he subido mis habilidades. Solo que voy. Viene algo, viene algo, viene algo. Ok, está cazando monstruos. Por este lado... Por este lado... Ojo. Ojo. Por este lado. El cajón ha crecido mucho más agresivo Como de tarde Koshia Bienvenido, León No es tan lejos Keep going down this road And you'll find Koshia Inside the camp Oh, and Maybe Ok, yo te sigo Vámonos Ah, creí que No lo voy a seguir Zona segura Ahora sí Sir The bloodsworn We're driven from the village Ok Si cambió bastante el escenario Del campamento No lo voy a seguir Princess Saqqara It is an honor I've come with a dire request Elder Cain and Charcy Believed you could help A shard of the world stone Interesting That certainly could be The source of our troubles As you have on the world stone shard Could be the source of the new power They have acquired And if that is years ago Deckard Cain left me with a gift A tomb of herodric origin In truth It's strange On your way to this camp You killed several of those Fallen demons, did you not? Their essence swirls about you Hmm, yes The tomb is Follow me if you would Ok Ok No, 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 no. Ay, no. Ya me han caído. Ah, ese como me molestaba un montón. Oh, lo pasas como si fuera un libro. O sea, deslizas el dedo de página a página. Ah, genial. Solo llevo un monstruo. Está bien, está bien. Ah, se ve genial. Ah, por eso el otro jugador estaba aquí en el bosque oscuro. Porque está recolectando información. Habla con Emir. El árbol de Inhibus Nueva misión, recolectar ingredientes Un ojo gigante de araña carmesí Una espina de la flor sanguínea más grande Una rama de la madera más oscura Combinarlos y traérselos al druida Sí, como dije, viene lo difícil Bueno Logramos llegar al bosque oscuro Vamos a ver Recompensas, ¿habrá alguna recompensa para mí? Ah, por dos cuando son en grupo Ah, rayos Lástima que no tengo grupo Las llaves del aspirante No sé para qué sean las llaves del aspirante Vamos a guardar esto Ah, le quedó un minuto a la activación que hice Bueno, vamos a sacar el provecho al minuto que le queda Para ganar un poco de experiencia aquí Ah, vean, aquí está la araña gigante Luego, luego Ahí está la araña gigante Ahora sí Ya se murió Chal, no aguanto nada La próxima es la flora de la flor sanguínea Emelio parece que estaba cerca Quizás estos vines malditos me llevarán a ello Tan lejos estará No puedo ver el mapa Ok, sí, está un poquito retirado Para no derogar tanto el video Vamos a dejarlo hasta aquí Ya me regreso al campamento Listo, ahora sí Regresamos al campamento Vamos, vamos, vamos Vamos Vean cuando hay esencia de monstruos Este es el campamento Sigo con la duda ¿Dónde edito las habilidades de mi personaje? Bueno, espera, espera Caminante Ah, ya no Todavía no A ver Códice, amigos Cofradía Tablas de posición No Ok, ahora sí Ya se acabó la bendición Pero lo que quiero ver ¿Dónde están mis estadísticas? Mis habilidades Vaya Ya no me acuerdo dónde era Aquí Atributos Atributos No Eh, habilidades No puedo subirlas Paragón ¿Qué es Paragón? No sé qué es Paragón Valor de activos Ok Legado de los O ladrim O ladrim O ladrim Plán y Cofradía No tengo Ok Entonces no puedo subir mis atributos No No sé por qué No recuerdo por qué Bueno También eso ya lo veré después Con calmita Por lo pronto hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado mi aventura en el bosque oscuro Y ahora Nos quedamos En busca de los ingredientes Pásenla chido Si recuerden si les gustó este video Si quieren ver qué más sigue en Diablo Inmortal Y recordando los viejos tiempos de Diablo 2 también Eh Pues pueden seguir mi canal De todos modos yo creo que igual voy a subir videos de Diablo 2 Creo que ahora sí ya puedo Ya encontré por ahí un Un acomodo en ¿Cómo se llama? Eh OBS para grabar Pantallas Entonces yo creo que ahora sí ya puedo subir Mi partida en Diablo 2 Entonces pues vamos a ver qué sale Recuerden Regálenme un like Suscríbanse a mi canal Para mí me Créanme se los agradezco bastante Realmente a todos los que se van suscribiendo a mi canal Les deseo lo mejor Estoy muy agradecido con ustedes Eh Pensaba yo pagarme un real En Minecraft Llegando a los 200 suscriptores Pero ahorita tuve unos problemitas Eh Yo creo Y aparte pues no he visto Como que muchos comentarios de Minecraft Entonces creo que no les gusta tanto ese juego Pero no pasa nada Vamos apartando Una recompensa Eh Vamos a hacer esto Voy a empezar un sorteo De una cuenta Llámense una cuenta VIP Una cuenta Premium Un pase Llegando a 500 suscriptores Del juego que ustedes quieran Si es de Call of Duty Si es de Wild Rift Si es de No sé si hay este En Fortnite Si hay en En Fortnite Si hay en Free Fire En el juego que ustedes Que ustedes En el que ustedes estén Les voy a regalar un pase Llegando a 500 suscriptores Entonces Compartan los videos Con sus amigos Con familiares Con quienes ustedes Consideren que les va a gustar Y Llegando a los 500 Vemos que pase sale Pase la chido Recuerden Están Todas mis redes sociales En la descripción del video Si me quieren ver en acción Jugando en línea Con amigos Con suscriptores Bueno Está mi canal de Twitch Para eso No tengo horario todavía De transmisión Pero De que me encuentran En Facebook Instagram Y aquí en Youtube Me encuentran subiendo videos De dos a tres veces Por semana Pase la chido Nos estamos viendo Hasta la próxima